Pues ya volvemos aquí a la revista de la UNA, qué gusto que siga con nosotros y vamos a continuar con las opiniones sobre este plan o estrategia de seguridad que presentó Diego Sinue Rodríguez Vallejo y para eso también tengo en la línea telefónica a Alma Alcaraz Hernández, quien es la secretaria general de Morena, y bueno, discutir con usted cuál es la opinión que tiene el partido sobre esta estrategia de seguridad y también conocer si se puede o no adaptar a esta estrategia o plan de seguridad nacional que presentó Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, Carmelita, muchas gracias. Con el gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia que te escucha diariamente, que les escucha diariamente a Zona Franca. Y bueno, felicitarlos reiteradamente por el trabajo de investigación que hacen. Muchísimas gracias, muy amable. Oiga, pues nos interesa saber si se puede o no, o si usted ve la consideración de que se pueda o no empatar el plan de seguridad que presentó ayer el gobernador Diego Sinue con el que ya presentó Andrés Manuel López Obrador. ¿Si ve coincidencias como las menciona el gobernador de Guanajuato? Mira, nosotros no vemos muchas coincidencias. En el decálogo que él presenta se atiende únicamente y se enfoca al tema de lo que tiene que ver con el tema de incrementar el presupuesto en un 55% adicional en materia de seguridad, generar una serie de infraestructura y de situaciones que tienen que ver con inversión en el tema de seguridad o gasto en el tema de seguridad, ¿no? Pero no vemos que haya de manera integral un tema de prevención del delito, ¿sí? Aumite además la seguridad pública con perspectiva de género, este, fortalece, procura el fortalecimiento de policías locales como vía de pacificación, ¿no? Que era lo que te comentaba al principio, ¿no? Equipamiento, ese tipo de situaciones, ¿no? El gran problema que nosotros tenemos en Guanajuato es que tenemos una traducción, ¿no? La inversión millonaria que se ha destinado en especial al programa Escudo, dos mil setecientos millones de pesos, no ha sido sinónimo de que se bajen los índices de violencia, como en su momento se comprometió con los ciudadanos. Por eso nosotros, Carmelita, no queremos, no creemos francamente que el incremento del presupuesto en un cincuenta y cinco por ciento en materia de seguridad se convierta, este, en una disminución del tema de seguridad. Más bien nosotros lo que hemos visto por la experiencia que tenemos es que esto se ha convertido en un negocio de los cercanos al poder, ¿sí? Este, a expensas, obviamente, de la seguridad de las familias de Guanajuato, ¿no? Entonces, nosotros estamos porque se ponga por más estrategias y menos gasto en el tema de seguridad. Y, obviamente, ¿qué es lo que han, cómo ha visto Andrés Manuel, este, licenciado Andrés Manuel, presidente electo, en los próximos días ya nuestro presidente, este, de nuestro país, ¿no? Lo ha visto, este, en primer lugar reconoció que el problema era mucho más grave de lo que él tuvo conocimiento en su campaña, ¿sí? Este, y se enfocó todavía con más ahínco y con más interés a atacar el raíz de la causa, este, de la forma más humana, ¿no? Obviamente, con una cara más humana, con mayores oportunidades para el desarrollo de la población, tratando de recomponer el tejido social, este, generando y fortaleciendo la economía doméstica, generando oportunidades a los sectores vulnerables, este, incentivos para la educación, este, un plan integral, pues, ¿no?, para la atención de la causa del delito, ¿no?, a través de una serie de programas sociales. Entonces, esto es lo que nosotros no vemos que tenga este, pues, este gran parafernalia que se generó para anunciar un plan de seguridad estatal. Nosotros consideramos que le falta la parte humana y de recomponer el tejido social que, que es, que ha estado tan dañado en las últimas décadas, ¿no?, en nuestro país. Entonces, que encaje o no, pues, eso ya va a ser cuestión de los especialistas, ¿no?, pero nosotros hacemos un llamado para que se atienda también, este, este, este tema con, con un, con una cara humana, con un, con un lado humano, ¿no?, ¿no?, pero también el tema de la violencia de género, este, que en nuestro país, este, Guanajuato ocupa los primeros lugares en este tema. ¿Hará falta también un asunto en materia de prevención? Vemos como mucha reacción en este plan presentado por el gobernador Diego Sinué. Perdón, no, no escuché bien. Sí, que si hará falta trabajar en materia de prevención más que en la reacción. Por supuesto, que es la parte que nosotros estamos viendo que Andrés Manuel sí lo está considerando, porque Andrés Manuel está considerando una estrategia integral. Integral en donde obviamente cuando atiendes a las familias, cuando tienes, atiendes a los jóvenes, cuando tratas de, de recomponer el tejido social, de manera automática, o sea, tendrías que actuar en paralelo, de manera automática tendría que empezar a bajar los índices de violencia, porque los jóvenes ya van a tener una ocupación, ya van a tener una beca, ya van a tener la oportunidad de estudiar, van a poder tener, este, la posibilidad de tener, este, un sueño, una ilusión en relación a, a una vida en, en otro ambiente, ¿verdad? En el que desgraciadamente, pues, muchos desgraciadamente están metidos, ¿no? Entonces, rescatar, el rescate de los jóvenes, el rescatar la familia, rescatar los valores, el apoyo, este, a, a, a todos estos temas, ¿no? Al, al, al reforzamiento de programas sociales, incentivos en la educación, fortalecimiento de la economía doméstica, la generación de oportunidades a los sectores vulnerables, toda esta parte, nosotros vemos que está faltando en el, este, en el programa de seguridad que presentó ayer el gobernador de Guanajuato. Senadora, pues, vamos a estar al pendiente de los resultados que vaya dando este plan de seguridad y, bueno, también del seguimiento que está dando Morena al respecto, pues, ya se convirtieron en la oposición. Sí, estaremos muy puntualmente siguiendo cada, cada tema, cada, cada, esta, cada situación que se vaya presentando para revisarlo, analizarlo, y no se trata de decir un no o reprobar todo, ¿no? De ninguna manera. Se trata de, como oposición responsable, poner los puntos sobre las CIES de lo que nosotros consideramos que hace falta, ¿sí? Porque nosotros vemos como una especie, incluso algún medio lo retoma así, ¿no? O sea, van a generar una especie de robocops por todo el Estado, ¿no? Realmente, pues, el programa Escudo no nos llevó a nada, ¿sí? Y no existe un ataque o una, no un ataque más bien, no existe una atención a todos estos temas que te comenté, ¿no? Grupos vulnerables, este, las familias, la recomposición del tejido social, apoyo a becas, apoyo, que tendría que ser como de manera paralela como lo está haciendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. Y, obviamente, rechazamos y aprovecho el espacio, Carmelita, para decir, estamos en contra de cualquier intento de incremento de impuestos o de cobrar nuevos impuestos, en su caso, en este momento, ¿no? No hay, no habría justificación, este, para que se pretendan imponer más gravámenes a los ciudadanos, ¿sí? Sí, este, nosotros consideramos que un alza al impuesto sobre la nómina y el otro tema de la tenencia, este, y básicamente la primera, creo yo, esta pudiera frenar muchísimo el desarrollo de las familias de Guanajuato, ¿no? Se podría generar desempleos en la gente más vulnerable, desde luego, que siempre es la más golpeada. Y nuestra posición es muy firme, ¿no? Que se eliminen los privilegios, que se aprieten el cinturón en todos los lados, en toda la burocracia que se tenga que ajustar, este, que se eliminen los altos sueldos y que se refuerce el tema de inversión social, ¿no? Pero nunca, jamás, a través de nuevos o nuevos impuestos o aumento en los impuestos que ya existen. Pues bueno, ya está el anuncio también, ya que hizo el gobernador, y bueno, en el asunto de finanzas sobre esta generación de nuevos impuestos, pues muchas gracias por colaborar con nosotros, por darnos opinión en estos dos temas importantes, la estrategia de seguridad presentada por Diego Sinué y estos nuevos impuestos que piensan darse para el Estado de Guanajuato. Pues muchas gracias por esta participación, Alma Alcaraz Hernández, secretaria general de Morena en Guanajuato. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio y a todo el equipo que trabaja en Zona Franca. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Bye, bye. Bye.